Hace unos años nació en Nueva York Nuevo ritmo es el jazz me ha conquistado Pues nada suena como suena el jazz Verás que a todos hace vibrar Él me acompaña por todo el mundo Siempre me encuentra donde suena ese ritmo Pues nada suena como suena el jazz Que suena cerca a Singapur Por eso que ya suena el jazz caliente Que no pare de sonar Que no pare de sonar Que esta noche si ya amaneció Suena el jazz de lo mejor Que ya suena el jazz caliente Que no pare de sonar Que no pare de sonar Si esa noche si ya amaneció Suena el jazz de lo mejor Por eso que ya suena el jazz caliente Que no pare de sonar Que no pare de sonar Que ya suena el jazz caliente Que no pare de sonar Que no pare de sonar Si esta noche si ya amaneció Suena el jazz de lo mejor Por eso que ya suena el jazz caliente Que ya amaneció el jazz caliente ¡Gracias! ¡Gracias!